¿Cómo era, mariquita? Un jifuán, una parabólica Esta, ¿no? Esta Paula, antes hemos visto cuando el grado de este era uno más que de este Si el grado de este ya es más de uno, ya ahí no hay nada que... Es decir, que no hay nada que hacer, que es así, y ya está Yo sé que me va a dar más infinito y menos infinito ¿Vale? Y lo único que hago es calcularlo Para luego dibujarlo, pero quiero decir, no me da mucha más información Por ejemplo, esta Pues esto sería infinito y sería positivo Y esto sería infinito Y sería negativo ¿Vale? Entonces Además, ya que estoy, hago la cinta tablicua ¿Vale? Uno por la derecha ¿El qué? No me pasa a ver para dónde tira Que pues tira para un lado o para otro Para este grado igual Yo siempre lo hago Uno por la derecha sería más infinito Y uno por la izquierda, menos infinito ¿Vale? Entonces yo tengo esta información La vertical es uno Por la derecha es más Por la izquierda es menos Y luego tengo la información de que el límite cuando yo estoy de más infinito es más infinito Es decir, que conforme tiro para acá Más infinito para allá también tira más infinito Y aquí menos infinito, menos infinito Entonces, por bemoles tiene que ser algo así Pero tampoco sé exactamente cómo es Me puedo imaginar que es algo así Pero tampoco sé exactamente cómo es Pero eso no hace falta que yo haga, ¿no? O que te pidan Pero Si solo te piden representar la... ¿Cómo es? La rama parabólica es esto Y esto Pero esto se parece mucho a un acintoto ablicuo Así que así exactamente no va a ser Va a ser algo parecido Pero así no Además que pasa por el cero Seguramente será Algo así No se sabe muy bien Pero la información que te da la rama parabólica es esto Que tira por aquí o por aquí Y por aquí, por aquí o por aquí ¿Entonces cuando te das una parabólica ¿Todo que hace también? ¿La oblicua? No, la oblicua no La vertical Porque tiene denominador ¿Vale? ¿Y cuando no lo tengo? También Por ejemplo, si te pongo esta Que te la pongo, que te la pongo X menos X cubo Para dibujarla bien Más infinito sería Infinito con un menos delante Menos infinito Y menos infinito sería Menos infinito al cubo Menos infinito con un menos delante Menos infinito ¿Vale? Entonces esto me está dando mucha información? Pues me está diciendo Que por aquí Va a tirar A menos infinito Pero es que por aquí también De eso va a hacer una cosa así Para mi gusto Función culillo Como quiera llamarla Pero esta información La obtengo de aquí De los límites infinitos Como ha dicho que se llama esto ¿Cómo ha dicho que se llama esto? ¿Cómo ha dicho que se llama esto?